Nos acompaña el meteorólogo Francisco Holguín. Francisco, muchísimas gracias una vez más por sumarte al equipo de Noticias Telemicro y orientar al país con las condiciones del tiempo. Precisamente queremos comenzar. ¿Cómo está Ian? Bueno, Ian anda haciendo de la suya. Ya salió, como se puede ver en esta imagen satelital, aquí está saliendo al este de Orlando y tú puedes observar cómo comienza nuevamente a organizarse. Ya no es un huracán, es un ciclón, pero con el nivel de tormenta tropical porque sus vientos disminuyeron a 110 kilómetros por hora. Se está moviendo en este momento a unos 15 kilómetros por hora, pero todo lo que dejó Ian en esta parte, en el Golfo de México, más en esta zona del Atlántico, y se espera que su movimiento nuevamente se incorpore a tierra ya a partir de mañana en la Carolina, sobre todo Carolina del Norte. Ahí se espera que vuelva nuevamente el centro de Ian a generar, hacer daños entrando a tierra. ¿Dónde se dirige exactamente Ian ahora? Ian está moviéndose hacia un noreste y luego hará un norte franco para entrar nuevamente al territorio norteamericano. ¿Será tan fuerte como lo fue en la Florida? No, no va a ser tan fuerte porque cuando él entró en esta zona, en esta parte, aquí ya salió muy debilitado y el espacio que tiene puede volver a ser huracán categoría 1, categoría 2, pero no un huracán con los vientos de 250 kilómetros por hora que fue que llegó a esa parte de la Florida. Así es, que afectó bastante. Afectó bastante, son muchos daños. Hay dos personas, hasta ahora se han reportado dos personas muertas, pero también en Haití. Ian es un huracán que saldrá de la lista de los huracanes para cuando se vuelva a repetir la lista de 2021 porque es un fenómeno que va a causar muchos daños. Esperemos que no tanto en vida, pero sí en lo que son daños, en lo que tiene que ver con la economía, va a tener abundantes, muchos cúmulos de lo que tiene que ver la economía, tanto en la parte de Cuba como en la Florida. Son miles de millones de pesos los que se han perdido al paso de este fenómeno. Así es, así es. Esta es la situación a nivel internacional. ¿Qué nos espera a la República Dominicana para las próximas horas? Bueno, podemos observar que en la imagen que vamos a ver ahora, todo lo que tiene que ver con el Atlántico, aquí tenemos a Ian y aquí tenemos a República Dominicana, hay una vaguada incidiendo y la depresión tropical número 11 es esta, no representa peligro para la República Dominicana y vamos a ver lo que tenemos nosotros en el ámbito local porque hoy, esta tarde, ya está lloviendo y siguen las lluvias en otro pueblo del país. Si el director nos ayuda con la imagen satelital local y aquí podemos observar cómo ya en estos sectores de Samaná, el Cebuato Mayor, algunos puntos de la provincia de la Alta Gracia y también hacia estos sectores de Sánchez Ramírez se van a estar originando precipitaciones, la cordillera central también presentando actividad nubosa y más tarde, acá en la cordillera setentrional se van a estar originando algunos aguaceros que llegarán a esta zona de Santiago, la provincia de Espaillat, pero las precipitaciones más significativas estarán más tarde, ya a partir de las 5 o 6 de la tarde en estos sectores de Pedernales, Pedernales, Barahona, en la zona de Azoa, tanto en la parte alta como en la parte llana de Azoa, prácticamente la vertiente sur de la cordillera central y aquí en la capital, como tú puedes observar, el flujo de viento del sureste mayormente se está generando nubosidad tierra adentro y la costa va a permanecer con mucho calor y pocas lluvias y mañana continúan las lluvias a nivel del país, ahí se puede observar lo que es la imagen del pronóstico que vamos a tener ya para mañana, así que continuamos con un ambiente de chubascos a nivel de la geografía nacional, no grandes lluvias, pero reflejan el ambiente y los agricultores esperan esas lluvias. Así es, gracias Francisco por orientar a la República Dominicana y por...